que tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto el fútbol y vámonos con lo bueno que tuvo la jornada vámonos con Omiguan salve fratribus pues amigos es el cierre de todas las ligas en todo el mundo en general salvo los Estados Unidos que juegan uno en diferente método pero bueno y tenemos que lo bueno que tenemos final de la liga MX que cruza azul dicen que este año si es el bueno y van a su séptima final y veremos si pueden ganar la novena van contra un viejo conocido en finales que es el Santos si la novena de liga porque es otra cosa con K Champions de Copa no bueno estamos hablando de liga no dije liga al principio si 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 liga liga MX campeón de campeones por eso digo liga MX este y bueno va contra el Santos un equipo con el que la va a jugar una final en el tiempo de Marcarián y que bueno que que este Osvaldo Sánchez y realmente del Chucho Benítez y que le dieron ahí la vuelta del cruz azul perdido 2-1 y 2-1 ambos partidos y este y el santo se llevó el triunfo vamos a ver ahora si cruz azul puede revertir la malaria de tantos años y poder llevarse en la novena la novena copa o santo será quedará marcado como el equipo que perdió una final contra cruz azul también puede ser o sea pero yo creo que le tocó bailar con la más fea al cruz azul yo creo que bueno si es un equipo muy dinámico es un equipo muy joven tiene pues es el arma de dos filos no el santos muy dinámico muy joven pero también muy inexperto inexperto entonces entonces podrá ser de las dos formas ve una final pareja ligeramente más favorito cruz azul porque cierran en el estallo azteca porque fue el primer lugar general pero digo le ha costado trabajo a cruz azul tanto o toluca como pachuca sí sí se les ha complicado corona este corona y que bueno también reinoso ha jugado a cerrarse no le importa cómo pase pero que pase realmente no ha sido el fútbol espectacular o como quieren quisiera uno ver el fútbol atractivo no pero pero aquí lo que importa es el resultado porque si todo el cruz azul no gana todos los récords y todo el primer lugar se va a quedar otra vez en el olvido no sé si ahora sí que como el tolo gallegos no en el este 2005 contra monterrey a pesar de que el primer partido fue 3-3 y en el segundo ya le ganaron 3-0 al monterrey allá el toluca o sea el toluca contra monterrey que fue campeón el toluca jugaba también una manera de contragolpe y el centro delantero realmente es el centro delantero es carlos esquivel y ya aprovecharon mucho las las este bueno todas las circunstancias que se dieron el partido de vuelta no los errores de christian martínez la expulsión de precisamente era de fue de baño si no me equivoco sí 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 fueron varias cosas que hicieron aprovechó todo la lluvia este concluyendo esto digo es una buena final ya tenemos la final de la liga mx y sabrá que esperar pronóstico reservado no lo sé ya lo platicaremos adelante quién quién es el favorito de cada quien pero bueno ya tenemos liga final liga mx así como tenemos final de la liga mx femenil dos equipos el primer campeón que son las chivas guadalajara y el tricampeón que son las tigres tigres de la universidad de nuevo león no voy a decir como el pio jorrea universidad nacional de nuevo león sí ya el primero es balón bueno ya varios yo ahorita tengo otro sí pero bueno es un partido que pinta muy bien son los dos equipos este líderes en el torneo dejaron en el camino a dos de las protagonistas que fueron las rayadas y el atlas que tuvo un fútbol muy brillante con alison gonzález entonces yo creo que va a ser muy buena final los dos lunes siguientes hoy y la próxima semana el de vuelta en en monterrey y esperemos que ya muy buen nivel de fútbol y por este nivel si ayer acotando también hoy se dio ya la visto bueno para que ya pueda haber jugadores extranjeras en la liga mx ya podrían ser dos extranjeras por eso ayudará también a levantar todavía mejor más el nivel de competitividad del fútbol femenil claro pues tiene que redundar en las elecciones no porque la verdad estamos en una de las zonas más difíciles para calificar con canadá y eeuu canadá y eeuu no y además va a ser mayor espectáculo también que es lo que muchas veces pues dicen que por eso no televisan todos los partidos porque falta el espectáculo digo cuando hemos visto un buen espectáculo cuando realmente si cuando realmente si hay partidos muy buenos del femenil o sea si como todo tengo el equipo del atlas me tocó ver algunos partidos y me gustaba mucho como juega alison gonzález la verdad muy buena jugadora hay varias hay varias muy buenas toluca también dio buenos partidos entonces poco a poco tiene que ir levantando fue un boom cuando entró y la verdad no se esperaba que hubiera esa cantidad de gente esperando entrar a los estadios ya se vendió la totalidad de los boletos disponibles para dentro de ocho días en el en el volcán o sea va a ser apoteósico a veces al final en guadalajara supongo que también tendrá muy buena corum entonces qué bueno que vaya creciendo y que en todo en todas las sedes vaya yendo más la gente se involucre más no y que vaya viendo mucho más este fútbol con las niñas y este fútbol femenil vaya creciendo entonces es algo bueno también de esta de esta semana y lo último bueno que tenemos el fútbol internacional es el asalto al poder varios campeones alternativos que llegaron llegaron a la cima ya me sea atlético de madrid que siete años después rompió la hegemonía barcelona madrid inter de milán nueve años después pudo romper la hegemonía este ajá así a sí mismo 19 años tuvieron que pasar para que el sporting de de lisboa ganar otro ganar otro título y desbancar a los siempre poderosos benfica en porto y lo más sorprendente de todo el il de francia que también acabó con los nueve campeonatos del parís saint germain y la verdad con unos presupuestos mucho más bajos que sus rivales claro exacto sobre todo eso que que a pesar de los mostraron que son de hombres no de de nombres exacto y el il muy inesperado porque antes estaba el olimpique de león el mónaco claro mónaco inclusive el este el marsella marsella con con una cuarta parte del presupuesto del parís este pues ganó sorprendentemente a unos parisinos que yo creo que les bajaron de de su pedestal y aguantó él la presión porque sí 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 y respondió bien complicado respondió contra que responder y bueno y ya para finalizar este lo bueno es pero otra vez en los campos a raúl jiménez que ya está disponible para el entrenador de uno espíritu santo y que ya puede ser tomado en cuenta qué bueno qué bueno por él y por la selección también sí 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 qué bueno este nos da mucho gusto y ojalá ya lo podamos ver jugando en los que en el campo y pues también a lo mejor algunos minutos con la selección bueno en lo malo tenemos cuatro cosas uno el pueblo a pesar de su fantástica temporada pues no pudo avanzar a la final entonces bueno malo por por el equipo como cero la contundencia en el partido de ida no yo creo que en el partido de ida tuvo más oportunidades que inclusive que en el de vuelta metió el empate que es lo anuló el bar digo correctamente anulado correcta y tuvieron tres más que una sacaron en la línea y otra la mandó por arriba si a un 3 a 1 a lo mejor este hubiera sido un marcador pues más parejo más justo pero sin embargo fue demasiado castigo el 3 a 0 y además el 0 peso muchísimo entonces bueno dos decías que se rompió la hegemonía en la en la liga en la serie a pero en la copa italia pues no la lluvia volvió a ganar el año pasado fue en nápoles pero bueno la lluvia ganó creo que cinco seguidas y la que perdió con nápoles y una con lazio déjalo está contento ganó algo la lluvia y denle la gracia sale las verona que si no es por ellos no para eso ya no platicará el agitador en un rato más pero pero bueno volvió a ganar la lluvia atalanta la tan cara pero un golazo impresionante de enrico de federico quiesa y bueno pues nada la lluvia se alzó con la copa igual en en francia pues el parís perdió la liga y yo creo que le sabe a poco la copa pero bueno también ganaron la la cup de france entonces ahí también llevaba varias que había ganado tanto liga copa y copa de la liga entonces pues ahora por lo menos se quedaron con la y bueno lo que estuvo muy muy bien la copa libertadores increíble por parte de la conmebol conmebol porque por por casos de COVID river no no pudo presentar este 20 casos de COVID más solo solo pudieron presentar 11 jugadores sus cuatro porteros están infectados la conmebol que a veces es muy flexible y accesible como digo no permitir que jueguen en méxico las finales y cosas de esas pues bueno ahora fueron totalmente inflexibles no le dejaron jugar este con un portero más jugó en soperes este jugador de campo y sin cambios 11 jugadores y lo más fantástico si ganaron ganaron sí entonces bueno muy mal por la conmebol independiente pero pero no no tan mal no tan mal porque la conmebol te daba chance de registrar 50 jugadores pensando en el COVID no lo hicieron 30 30 pues bueno y también ahí en lo bueno que a lo mejor falta agregar en soperes del que se puso de portero fantástico entonces sí 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 bueno lesionado y todo jugando pero sí estaba lesionado por eso fue mejor a la portería porque no podía jugar en el campo no podía correr mucho entonces bueno pues cosas digo lo yo recuerdo alguna vez precisamente en la copa que el barcelona se presentó y decidió no jugar porque tenía muchos seleccionados y y no alcanzaron a completar el equipo pero bueno o sea que hay un caso más en dos mil veintiuno que ustedes no lo crean pero bueno agitador todavía hay cosas que más más bueno las feas vámonos con lo que pasó en pachuca que metió gente no casi llenó el estadio era supuestamente el 40 y bueno fue el 75% de hecho lo aceptaron se veía desbordado pero ellos mismos sí que ellos mismos aceptaron que metieron el 75% y realmente pues nada más les había derecho al 40% sí sí entonces pues al primer a la primera instancia nada más le dijeron pues vamos a multarte con 40 mil pesos pero pues todos los equipos se pusieron pues a reclamar porque dijeron bueno si ellos pudieron meter esa cantidad entonces también denos chance a nosotros y pagamos hasta 100 mil pesos de multa sí entonces pero después ya dijeron que se iba a o sea que a jugar a puertas cerradas y llegaban a la final no pero municipio fueron 500 mil así bueno yo nada más 40 mil sí si el municipio 500 mil pesos le metió entonces no no fue la secretaria de salud sí qué bueno qué bueno porque pues si se están haciendo estas medidas este sanitaria pues que se cumplan fue vergonzoso es irresponsable totalmente irresponsable claro y bueno por otro lado también otro de los resbalones que tuvo el piojo ahora que ya es director técnico de los tígeres es después además de tocarse de del nombre pues muy salió muy gallito no diciendo que en una entrevista con abuel que ahora van a caer más gordos sino por lo menos igual de mal les van a seguir cayendo a todos porque van a seguir siendo triunfadores y bueno pues mucha gente la tomó a mal porque pues si ya de por si los consideramos chiquitos todavía llega un director técnico queriéndose hacer grande más de lo que es porque realmente si ganó cosas con el américa pero no ha sido tampoco el mejor director técnico que ha tenido los tígeres y bueno pues vámonos a lo fue internacional donde el real madrid donde nuestros merengues nada más no ganaron nada se quedaron eso sí está gravísimo sí sí pues se había dicho que por lo menos iban a ir por la liga ya que no les quedaba otra cosa y pues no les alcanzó y ya va a haber cambios sí es que va más de fondo porque el real madrid se fue cayendo pedazo toda la temporada aguantó como pudo llegar hizo más de lo que se esperaba sí también sí no tuvo cantidad de lesionados este bueno tipos como jazar el kobe tuvo también varios casos después su capitán ramos lastimado mucho tiempo realmente el madrid se fue cayendo a pedazos y hasta antes pudo llegar a las últimas instancias virtuales aguantó un equipo como el madrid o sea diez años sin haber quedado sin nada en blanco totalmente sí 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 eso es un tema de la atención y bueno barcelona que estaba peor por lo menos ganó la copa pero además tiene derecho a jugar la supercopa porque el madrid digo nada en españa es que las gastan así claro bien raras pero bueno ah claro con los cuatro y bueno el supercopa van a jugar cuatro no si se fue en cuatro atlético barça y madrid y otro sevilla bilbao o real sociedad quien ganó la copa buenos club bilbao fue bilbao fue el que perdió la final contra barcelona así ciertos ellos con sus campeones si son campeones madrid entonces va madrid y atlético y barça y atlético exactamente entonces puede ganar un trofeo del madrid así digo todavía es de lágrima totalmente pero bueno y hablando de los que no ganaron nada también el napoli pierde la oportunidad de entrar a la champions y la juve le quitó en casa contra el gelas ganando afortunadamente cuando salió 8 y los ames van ganando 1 0 si eso es cierto no le pueden echar la culpa pero eso es inadmisible para napoli inclusive económicamente es un golpe de 12 millones de dólares entre jugar la europa liga jugarla se fue al al minuto que se acabó el juego pero sí 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 ya de hecho yo creo que se le dan las gracias a ella también porque están pensando no darle las gracias a gatuzo no ya 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 yo sabía que estaban a punto pero será lo lógico después de este fracaso y y otro el eister a no terrible y lo peor es que es el segundo año consecutivo en exactamente igual en el último partido pierde la oportunidad de estar en la champions y además iban ganando dos años el el chelsea el tottenham le dio la vuelta al chelsea bueno pero al final ya no incluyó y ya no incluyó pero todavía dentro a la copa nueva el tottenham hacia la confederense si la confederense cup entonces todavía llegó a entrar el tottenham liverpool siempre lo dejó de rodillas pero pero qué pasaría si el chelsea gana a no ya nada no y por pero es un lugar no le dan un lugar mente que hubiera quedado en quinto no subiría no solamente que hubiera quedado en quinto lugar porque es un lugar más para el premio pero no solamente que hubiera quedado en quinto lugar le darían el lugar es que es como si el villarreal gana le darían un quinto lugar españa en la copa en la europa league ahí sí ajá pero acá en la champions no porque ya los dos tienen un cupo entonces ya no pasa nada igual si el united gana o sea también ya tiene cupo en la champions bueno hay que investigar bien porque yo también tengo la duda bueno digo el chelsea si hubiera quedado en quinto lugar si tendría un cupo adicional ok bueno y ya nada más para terminar se suspendió la liga de argentina como decíamos bueno entre comillas por lo del cobit o por lo menos eso es lo que se está mencionando hasta ahorita que no ya no se van a jugar las siguientes jornadas y eso ahora verá hasta cuándo no y ya nos quedábamos con la duda cuánto le va a pegar yo no entiendo la copa américa perfecto o sea nada más va a ser para mayo lo que terminaba la esta jornada que acaba de pasar y la próxima semana es lo único que van a suspender precisamente para evitar los contagios para poder estar bien para la copa américa aunque bueno es y en libertadores si van a jugar no pues quién sabe eso también va a ser un caos va a ser un caos en sudamérica después de la copa américa a ver cuántos este convicto a ver por todos lados si es que se va a seguir y eso que se lo quitaron a colombia ya pero no sí pero el control especialmente control en nuestros países así subdesarrollados no es tan estricto y la verdad es que va a ser bien difícil y se va a propagar muy muy rápidamente el cobit cuando ya está más o menos controlado y porque también muchos muchos no están vacunados o sea las vacunas todavía no llegan ya no no han llegado tan ni modo la cantidad bueno pues ustedes compartan eufóricos también denos sus comentarios y su valioso a él sí o sí gracias al contador agustín vallejo por así que la patrocinio de pepsi ahora de la champions de la champions league que precisamente va a tener su sea que está aunque no no pues ya no pues que me manden a mí que la espalda a la espalda a la espalda a 20 21 y la parte de abajo tiene las estrellas de la champions no los calzones no los calzones no la tanga no está muy bonita está muy padre sí 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 ya tenemos la que llegue para la de la que tiene los logos de la champions sí pues gracias a gracias al patrocinio de contador sin vallejo este pado one y a pepsi ya veremos ahora sí que el show de antes de comenzar el partido de la champions que va a ser patrocinado precisamente por pepsi quien sabe quién sabe quién vaya a salir la vez pasada que cuando fue en en kiev estuvo muy padre con dualipa dualipa no ya lo estaremos platicando la próxima semana así que continúan aquí